En Costa Rica, el periodista y politólogo Carlos Alvarado juró como presidente de dicho país en una ceremonia celebrada en la Plaza Capitalina de la Libertad. Alvarado gobernará los próximos cuatro años al frente de un gabinete multipartidista con el que deberá enfrentar el cuantioso déficit fiscal y los crecientes índices de criminalidad. En Guatemala, miles de maestros acamparon en Ciudad de Guatemala para exigir al Congreso una ampliación millonaria al presupuesto del Ministerio de Educación, esto con el fin de aumentar los salarios de los docentes a lo largo y ancho del país centroamericano. Por otra parte, Argentina salió en busca de auxilio del FMI para enfrentar la turbulencia que devora su moneda y pone en riesgo la recuperación económica, 17 años después de haber caído en sensación de pagos y tras 12 años de su ruptura con la entidad. En más noticias, tres estadounidenses que se encontraban detenidos en Corea del Norte fueron liberados y se encuentran viajando hacia Estados Unidos junto al secretario de Estado Mike Pompeo, así lo anunció el mismo presidente Donald Trump. Los tres estadounidenses estaban acusados de espionaje, actos hostiles contra el régimen norcoreano y estaban retenidos como prisioneros de guerra. En Rusia se exhibieron algunas de sus novedades militares en el tradicional desfile del Día de la Victoria. Más de 13.000 militares han marchado por una engalanada Plaza Roja para conmemorar el 73 aniversario de la capitulación de Alemania nazi en 1945. También han desfilado los vehículos blindados Terminator, las máquinas robotizadas Urán 6 y Urán 9, los drones Corsair y Catrán y el invisible misil hipersónico Kinshal. El Día de la Victoria es la celebración más patriótica en Rusia, que recuerda a los 26 millones de soviéticos que cayeron en la Segunda Guerra Mundial, bautizada por los rusos como la Gran Guerra Patria. En más noticias, un grupo de diputados iraníes en el Parlamento prendieron en fuego una bandera de los Estados Unidos y un documento que representaba el acuerdo nuclear en protesta por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del pacto. El presidente de Irán, Hazar Rouhani, señaló que su país se mantendrá en el acuerdo nuclear si sus intereses son garantizados y que de lo contrario se tomarían importantes decisiones más adelante como volver a fabricar uranio a nivel industrial. Y finalizando en Polonia, un tractocamión cisterna cargado de al menos 24 toneladas de chocolate líquido se salió de la carretera este miércoles por la mañana y chocó contra las barreras de la autovía. Hasta seis carriles fueron cubiertos de una capa pegajosa impidiendo la circulación en ambas direcciones. Los bomberos necesitaron grandes cantidades de agua caliente para quitar el chocolate del pavimento. Para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.